hola cómo están mis estrellas bienvenidos una vez más a mi cocina yo soy yeyo y hoy vamos a preparar unas galletas riquísimas para la temporada llegó la navidad y es el pretexto ideal para llenarnos de golosinas miren aquí tengo 325 gramos de harina blanca todo uso de trigo tengo 200 gramos de mantequilla pomada 125 gramos de azúcar glas 15 gramos de coco a un huevo la ralladura de un limón y un cuarto de cucharadita de vainilla ya con esto ahora sí vamos a la preparación la mantequilla la vamos a batir hasta que quede súper cremosa ahora vamos a agregar el azúcar glas y vamos a mezclar primero con una palita para que no vuele mucho el azúcar y luego lo vamos a batir el huevo lo vamos a separar yema clara yo soy un poco torpe para hacerlo con las manos así que me ayudo de uno de estos aparatos y la yema la vamos a integrar en la mezcla de la mantequilla por último vamos a agregar la ralladura de limón y la vainilla y por cierto la clara no la tiren la reservan la vamos a usar para el final ahora vamos a pesar todo el contenido que tenemos aquí yo ya lo hice y lo vamos a dividir en dos le van a salir dos raciones de 164 gramos ya tengo las dos partes cantidades iguales ahora las vamos a reservar en uno de los tantos de mantequilla que tenemos separada voy a agregar harina aquí tengo 170 gramos de harina no la voy a poner toda voy a poner unos tres cuartas partes voy a empezar a amasar y dejo la la demás solamente en caso de que la misma masa me lo vaya pidiendo vean la consistencia que tengo todavía está muy aguada obviamente pegajosísima voy a poner un poco más de la harina y vamos a continuar así es como quedó la masa miren ya no se pega está un poco quebradiza muy suavecita pero lo importante es que ya no se nos pegue por todos lados y esta es la harina que me sobró entonces ahora vamos a reservar esta y vamos a preparar la otra aquí tengo el otro tanto de mantequilla que habíamos batido y que habíamos separado voy a agregar toda la cocoa y de igual manera que hicimos con el en el lote anterior vamos a agregar solamente la mitad de la harina y vamos a mezclar vean la consistencia está esto todavía muy pegajoso voy a poner otro tanto de harina así vean cómo quedó igual con la misma consistencia que la de sabor vainilla no se pega se puede abrir perfectamente y vean tampoco puse toda la harina me sobró este poquito que es como una cucharada ahora vamos a reservar las también en plástico adherente en film papel film y vamos a hacer lo mismo con la masa de chocolate ahora vamos a llevarlas al refrigerador durante media hora la masa ya reposó el tiempo suficiente la dividir cada una en cuatro partes iguales en mi caso fueron pedacitos de 81 gramos vamos a reservar uno de cada uno y los demás lo vamos a volver nuevamente en el plástico y lo vamos a meter en el refrigerador comenzamos a trabajar con la masa de vainilla para no mancharla de café con la de chocolate vamos a extenderlo un poquito y con una espátula vamos dándole forma necesitamos hacer una plaquita ahorita les voy a dar las medidas miren yo hice una reglita con un palito le marqué ahí cuáles son las medidas que necesito pues necesito que sea de 5 centímetros de ancho no me importa tanto hablar sino lo ancho y lo alto entonces miren la vamos formando y estos palitos me ayudan porque tienen la altura que necesito entonces la voy extendiendo y le queda toda de la mismo grosor y nada más voy corrigiendo lo ancho y vamos a hacer lo mismo ahora con la masa de chocolate y ahora las voy a poner en plástico las vamos a envolver y las vamos a meter al refrigerador nuevamente y ahora las llevamos al refrigerador por 20 minutos tomamos otra porción de la masa en este caso de vainilla y vamos a hacer un cilindro de 3 centímetros de diámetro ahora la reservamos hacemos lo mismo con una ración una porción de la masa de chocolate vamos a hacer nuevamente un cilindro de 3 centímetros de diámetro ya tenemos los dos rollos ahora los vamos a envolver y los vamos a refrigerar también ahora tomamos nuevamente otra porción de masa vamos a extenderla vamos a hacer una lámina en este caso lo importante es que tenga 5 milímetros de grueso ahorita van a ver cuál es el truco que uso para que me quede pareja me ayudo de estos palitos que tienen 5 milímetros de grosor ya tengo lista la primera lámina miren son 5 milímetros de grosor que es el grosor de los palitos laterales y arriba tengo una regla que improvise y cada marca es de 3 centímetros hacemos lo mismo con una ración de la masa de chocolate y nuevamente envolvemos en plástico y refrigeramos tomamos la última ración de masa sabor vainilla vamos a hacer un cilindro ahora lo vamos a extender y aquí vamos a usar el siguiente truco yo estoy utilizando unos palitos de brocheta los incrusto en las orillas de la masa me fijo que tengan la separación que yo necesito y ahora extiendo la masa apoyándome en los palitos y así me va a quedar toda del mismo grosor retiramos los palitos y con la ayuda de una espátula alineamos muy bien los bordes la levantamos la colocamos en plástico lo vamos a envolver y de igual modo que todas las demás raciones que hemos hecho la vamos a refrigerar y hacemos lo mismo con la ración de chocolate y como todas las otras masitas vamos a meterlas al refrigerado ya tenemos todas las masas listas vean todas las laminitas que fuimos haciendo y los rollitos ahora estamos listos para comenzar con el armado y para esto necesitamos hacer un pegamento con la clara que reservamos vamos a ponerle una cucharadita de agua y vamos a mezclar perfectamente para romper la liga de la clara vamos a comenzar con las primeras tablillas de masa que preparamos las que tienen 5 milímetros de grosor vamos a marcarlas con un centímetro de separación vamos a hacer unas tiras y vamos a hacer los cortes para sacar las tiras y hacemos lo mismo con la tablilla sabor vainilla marcamos con separación de un centímetro para que nos queden las barritas iguales que las de chocolate y de igual modo las cortamos ahora vamos a comenzar a pegarlas vamos a ordenarlas y ponemos un poco de la clara con agua que preparamos que va a ser nuestro pegamento ya ahí quedaron unidas ahora ponemos pegamento en toda la superficie de esas tres y vamos a colocar las inversas para que nos quede el tablero de ajedrez y repetimos la operación vean este es el resultado esto es lo que estamos buscando ahora colocamos nuevamente en plástico en film envolvemos perfectamente y vamos a acabarlas de refrigerar nuevamente ahora vamos a trabajar con los cilindros los cortamos los cortamos a lo largo tengan cuidado en dos partes iguales y luego en cuartos reservamos las de vainilla y hacemos lo mismo con la masa de chocolate con la masa de chocolate ahora nos vamos a ayudar nuevamente en nuestro pegamento de clara de huevo lo ponemos en uno de los costados y vamos a unir con una de las partes de chocolate para formar nuevamente medio cilindro hacemos lo mismo con otro par de barritas de masa pegamento en el de chocolate adherimos la de vainilla y ya tenemos las dos mitades de un cilindro ponemos nuevamente pegamento en esta parte y unimos fijándonos bien que los colores queden alternados también vamos a envolver en plástico y vamos a llevar nuevamente al refrigerador con el tercer juego de masas vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerles también en nuestro pegamento y vamos a unirlas ahora con la ayuda de nuestra regla improvisada con un palito que tenemos ya preparado vamos a marcar en donde vamos a hacer los cortes que son cada 3 centímetros ponemos un poco más de pegamento porque vean lo que vamos a hacer ahora colocamos encima y nuevamente envolvemos y vamos a llevar al refrigerador ahora vamos con el cuarto juego de masitas ya las desenvolvimos vamos a aplicarle igualmente en nuestro pegamento de clara de huevo y colocamos encima la lámina la lámina sabor vainilla no se preocupen si se rompe ni se va a notar con el resultado listo y ahora hacemos un pequeño doblez al inicio vamos enroscando vamos enrollando porque estas galletas nos tienen que quedar redonditas como serpentinas vean ese es el efecto que queremos lograr vamos a cortar el extremo vean que bonito se ve y nuevamente envolvemos y vamos a llevar al refrigerador aquí están los cuatro estilos de galletas vamos a llevarlos al refrigerador durante media hora llegó el momento de cortarlas pero antes quiero pedirles que me regalen un guau y se suscriban al canal que inviten y compartan con todos sus amigos y familiares vamos a comenzar ayudándonos de una regla y un palillo de dientes vamos a hacer marcas de un centímetro de separación para que todas las galletas nos queden del mismo grosor y así la cocción sea pareja ahora empezamos a rebanarlas y las vamos a poner en una charola que yo engracé previamente con un poco de mantequilla hacemos exactamente lo mismo con el cilindro bicolor vamos a hacer unas marcas y luego vamos a rebanar para que queden igualitas y para finalizar hacemos lo mismo con las serpentinas o con los espirales que son mis favoritos cortamos y colocamos en la charola ahora las vamos a meter al horno 15 minutos o hasta que estén doradas vean qué bonito las acomodé las puse en un platito de cristal otras en una cajita para regalar y vean qué lindas quedaron vean las de ajedrez qué cosa tan bonita las que son de círculos vean qué cosa tan linda me encantan estas las espiralitas y la casa huele que no saben riquísimo a mantequilla a chocolate huele delicioso y ahora sí a probar miren esto qué cosa tan rica vean qué detalle qué cosa tan mona vean estas estas son las que más me gustan ¿a poco no es padrísimo verlas? ahora sí vamos a probar me encanta sobre todo el chocolate yo soy fan del chocolate me encanta ese sabor combinado con la mantequilla hay unas notas muy ligeras alimonadas muy muy ligeras hay que ponerse muy atento pero a las llegas a sentir la vainillita deliciosa están súper suavecitas están crocantes crocantes vean pero se deshacen en la boca riquísimas no dejen de hacerlas en esta temporada navideña les va a encantar a toda la familia les va a encantar a los amigos pueden regalar ya vieron que es facilísimo solo es cosa de entender la técnica para hacer los cuadritos etcétera y si no hagan las más sencillas para mí las más sencillas siempre han sido estas porque solamente extiendes la masa hace circulito y cortas las que gusten van a ver que les van a encantar a todo mundo y ahora si mis estrellas me despido como siempre brillen cocinen y sean felices yo me quedo acabando mis galletitas muchas felicidades felices fiestas mmmm mmmm